Gente, se hizo canon, sucedió lo impensable para una gran parte del fandom, y aquí me tienen luego de mucho comentarme que vuelvo a hablar de Chazoman con una noticia que le va a gustar, y es que se ha oficializado que vamos a tener una película de Chazoman, elaborado por obviamente MAPA, digo ellos tienen los derechos, tanto de producción como de distribución, y pese a que había algunos canales que lo llamaban como un gran fracaso, y que había sido completamente olvidado por el estudio, porque en teoría no le había generado ganancia, yo creía firmemente en que no lo podían dejar abandonado, Chazoman es una obra que tiene muchísimo potencial, y que tiene a su favor el hecho que es muy conocida, por lo tanto siempre vas a tener público pendiente a ella, y solamente hay que ver las visitas que tenía un trailer de pocos segundos, ni siquiera llega al minuto, es verdad que ya hace meses se venía rumoreando que íbamos a tener una película de Chazoman, pero también hay fuertes rumores de que vamos a tener una segunda temporada, y en teoría esto se iba a anunciar en diciembre, y no sabíamos cual de las dos se iba a anunciar, si íbamos a tener primero la segunda temporada, y luego la película, o al revés, y termino siendo que vamos a tener una película dedicada a todo el arco de rece, por los avances que se vieron en el trailer, el cual vamos a analizar en unos momentos, pero primero quiero dejar algo muy en claro que se tergiversó en las redes sociales, y que en algún momento cuando hablaba del estado de MAPA con Jujutsu Kaisen, también lo comenté, y es que Chizoman no fue un fracaso porque fue una de las series más vistas en su momento, siempre estuvo en el top número 1 de Crunchyroll, y también estuvo en otros servicios de streaming, o en la propia televisión pública ocupando los primeros puestos, por lo tanto en audiencia Chizoman siempre destacó y estuvo liderando la tabla, y acá se cometió un error de desinformación, muchos decían que MAPA no ganaba por el streaming, y eso sucede en casos donde el anime está siendo financiado por otras empresas, pero Chizoman en concreto y todos sus derechos le pertenecen a MAPA, así que MAPA también ganaba con el servicio de streaming que le generaba y la televisión pública, el tema era que MAPA había planificado sus mayores ingresos a partir del Blu-ray, las ventas de figuras, etc. Sin embargo la planificación no fue lo que ellos deseaban porque el Blu-ray no vendió lo que ellos creían, o sea ganaron por el streaming pero no ganaron por las ventas de Blu-ray, aunque actualmente se ha normalizado y han mejorado las cifras, el tema es que justamente fracasó porque el anime era perfecto, la animación estaba tan bien pulida y trabajada que el Blu-ray no iba a mejorar nada, por ejemplo Jujutsu Kaisen yo estoy casi seguro que el Blu-ray que va a salir después de la segunda temporada va a vender una locura, porque siendo honestos hay momentos en el anime donde la animación falla, por ejemplo la pelea de Majora contra Sukuna, la de Hogo vs Sukuna y otros pequeños momentos, así que eso se va a arreglar en el Blu-ray y mucha gente interesada en ver la serie aún mejor lo va a comprar, pero la animación de Chizomán era tan perfecta que el Blu-ray no te iba a traer nada nuevo, ahora comenzaré con un breve análisis del trailer ya que en verdad es muy corto y luego pasaré a comentar algo que mucha gente ha estado debatiendo y es que la animación de Chizomán no es tan alocada como ellos deseaban sino que es más cinematográfica, y les voy a dar el adelanto de mi opinión, quejarse de una buena animación como Chizomán es igual de absurdo que ver a los fans de Boku no Hero quejarse porque el cielo es azul y no oscuro como ellos deseaban en la sexta y en la nueva temporada, el trailer por sí mismo es bastante sencillo y corto, comienza mostrándonos una silueta Line Art de Reze sentada en un campo de flores, que luego se va a ir coloreando lentamente hasta mostrar su figura sosteniendo la flor que Denji se tragó y luego se la dio en su primer encuentro, aquel día de lluvia cuando los dos se encerraron en una cabina telefónica, en eso el fondo cambia al momento luego de la batalla de Reze contra Denji, donde este termina completamente calcinado y partido a la mitad, y mientras la flor va cayendo, se nos va mostrando momentos de estos dos juntos, su primer encuentro, la primera vez que Denji la visita en la cafetería, cuando le dice que es una chica linda, y a partir de este momento yo sí que me emocioné porque pasan a mostrarnos lo que viene siendo la primera cita real de Denji, y la más mítica de todo el manga, el momento en el que ambos van a un colegio en medio de la noche, se nos muestra a Reze enseñándole, luego ambos en la piscina y en este momento medio que le arreglaron el trasero a Denji porque en el manga es medio extraño, y por último termina con la escena de ambos sosteniendo su mano y a punto de darse el primer beso, no hay fecha estimada, simplemente te dicen que próximamente, normalmente este tipo de películas tarda de uno a dos años en salir, habría que ver si es que Mappa ya ha tenido otro grupo de animadores trabajando en esta película, si fuese así lo más probable es que la tengamos nada más para el siguiente año, ahora bien como les comenté antes voy a hablar sobre la animación, y que hubo una queja muy fuerte por parte del fando tanto gringo como hispanohablante, y es que la animación es muy cinematográfica y no tan alocada, yo entiendo por alocada lo que ustedes buscaban era una animación similar a Wonder Egg Priority, un anime muy alocado con colores muy vívidos y tiene sentido porque en el manga de vez en cuando hay salpicadoras de pinturas, como en las portadas, por lo que mucha gente tenía esta idea de anime, y tiene completo sentido, pero una cosa no quita la otra, que la animación no haya sido con ese estilo, no significa que la animación de Chizomán haya sido mala, para nada, es de las mejores animaciones que nos ha dado un estudio en los últimos años, y que un punto bueno de esto es que este tipo de animaciones cinematográficas atrae a más público general, creo yo, que una animación muy de nicho, aunque bueno esto claramente será a gusto de cada uno, por lo que no olvides dejarme aquí en los comentarios tu opinión sobre esta nueva película que se viene, del mejor arco de Chizomán, y yo estoy emocionadísimo por esto. Ahora bien, lo que diré a partir de aquí es simplemente un chisme, un rumor, que no hay ninguna base sólida, pero bueno, como comenté, a mí me gusta tragarme los baits, siempre y cuando son de series que me gusta, hay gente rumoreando que se viene una segunda temporada de Chizomán, donde adaptarían 24 capítulos y el tercer arco, que en teoría la primera parte vendría para verano de 2024, o sea, en nada después de la película, y la segunda vendría ya en invierno. Primero, esto es casi imposible, porque ni siquiera tenemos una fecha en cuando va a salir esta película de Rezze, y hacer esto implicaría que a la vez que han estado animando Jujutsu Kaisen, habrían estado animando la segunda temporada de Chizomán, y honestamente yo creo que ni siquiera Mappa podría ser tan exigente con sus animadores, o me gusta creer eso, porque ya me empiezan a preocupar, en serio. Pero bueno gente, este es el anuncio de la película de Chizomán, una película que estoy esperando con mucha emoción, porque si ya llevan un tiempo en el canal, sabrán que Chizomán es uno de mis mangas favoritos, y sigo al día con el manga, pese a que ya no subo videos. Eso sí, sigo hablando de Chizomán y otras series en mi cuenta de Twitter, y puedes seguirme por allí, o también podemos hablar por Instagram. Sin nada más que decir, yo soy Ganty, que espero que te haya gustado este video, déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión, y nos vemos en el próximo video. Eso es todo, adiós.